Hemos acompañado siempre desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo a los productores y a los feriantes de este tradicional espacio tan querido por todos los catamarqueños. Así que bueno, este es un cierre, como le decía por ahí a sus colegas anteriormente, un cierre que se merece este espacio, que se merece este grupo de trabajadores que le han puesto la verdad todo durante el año, acompañado siempre por el equipo del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo que conduce el Ministro Lisandro Álvarez, quienes han estado atentos siempre para acompañar con todas las herramientas que hemos tenido a disposición en cada una de las etapas en las que nos ha tocado acompañar a los feriantes. Así que bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Son productos 100% catamarqueños, con materia prima de la mejor calidad. Además le suman a esta edición especial, como bien lo decían las integrantes de la comisión, show gourmet, espectáculos, sorteos. Gracias. Gracias.